Hablemos de los problemas de contar calorías en nuestros alimentos. 100 calorías son más de 200 gramos de zanahorias o poco más de 2 pepinos o alrededor de 2 cabezas de lechuga, que sería más o menos equivalente a consumir cualquiera de este par de aderezos y si nos vamos a ordenar cosas de la misma cadena de comida rápida o su competencia, casi cualquier cosa en el menú está al menos un par de veces por encima de las mismas 100 calorías. Aunque, al menos en este caso, cada alimento tiene un estimado de consumo calórico. ¿Alguna vez has intentado estimar tú las calorías de lo que estás comiendo? ¿Has tenido que seguir una dieta basada en una meta calórica? Más allá de la dificultad que pudo haber representado. ¿Qué problemas inherentes tienen las calorías? ¿Y qué podríamos hacer para bajar de peso en lugar de estarlas contando? Hola, soy Cinta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! En principio, la idea detrás de contar las calorías es ver todo como si fuera un balance de masa y energía. Lo que entra es igual a lo que sale más lo que se acumula. Igual que tu cuenta de banco. Cada mes entra cierta cantidad de dinero que llamamos ingresos y todo el tiempo tenemos algún gasto que hacer, como la comida o la renta. Si la entrada logró ser mayor que la salida, entonces logras tener un acumulado o en este caso un ahorro. En nuestro cuerpo, si entra más alimento del que se consume de alguna manera, entonces también tendría que haber algún tipo de acumulación que típicamente pensamos que se traduce en un aumento de peso. Si en cambio gastamos más energía de la que ingresa a nuestro cuerpo en forma de alimento, perderíamos peso. Y si la entrada fuera prácticamente igual a la salida, entonces no habría acumulación y nos mantendríamos razonablemente en el mismo peso de manera estable. Esto tiene sentido, pero obviamente implica entender bien no solo exactamente cuánto entra, sino las muchas maneras en que todo se consume. En nuestro cuerpo ocurren muchísimas reacciones bioquímicas que transforman lo que comemos y respiramos en energía que se traduce en pensamientos, movimiento y desechos. El término caloría aparece en el siglo XIX mientras físicos y químicos trataban de medir la energía para hacer cálculos de máquinas térmicas. Debo decir que aquí hay un tema de nomenclatura que puede ser un poco confuso. Para fines prácticos y resumidos, en la enorme mayoría de etiquetas de comida que recuerdo haber visto, las calorías de comida equivalen a una kilocaloría de las que se utilizan en cálculos térmicos. ¿Y qué es esa caloría de las etiquetas de comida? Si tomas un litro de agua, la cantidad de energía que necesitas para que todo el litro aumente su temperatura de 20 a 21 Celsius, eso es una caloría. Entonces, si este restaurante de comida rápida dice que sus hot cakes aportan alrededor de 580 calorías, significa que si tomaras 580 litros de agua, los podrías elevar 1 Celsius con la energía que contienen los hot cakes. Y con su plato de fruta y avena con maple de 320 calorías, podrías tomar 320 litros de agua y elevarlos 1 grado Celsius. En nuestro balance, cualquiera de estos alimentos estaría del lado de la entrada y la salida estaría en función de la energía que consumimos para nuestras funciones vitales y cualquier actividad que realicemos. Y por ejemplo, la estimación de consumo calórico que calcula el gadget con el que corro, dice que este día que recorrí 11 kilómetros y medio consumía alrededor de 460 calorías, algo más o menos intermedio entre la energía del tazón de fruta y avena y los hot cakes. Pero esta idea que estoy esbozando de contar calorías de entrada y de salida se queda corta y hay al menos 5 razones para ello. 1. Las calorías por sí mismas son insuficientes para trazar una dieta. Imagina el caso de una persona hipotética que para sobrevivir requiere mil calorías al día. Y regresamos al ejemplo de los hot cakes de hace rato que aportan aproximadamente 580 calorías. Bastaría entonces desayunar y comer ese plato de hot cakes y listo, ¿no? Pero... ¿Podríamos pensar que comer eso le aportaría todos los nutrientes básicos necesarios? Obviamente no. 2. La estimación de calorías que contiene el alimento. El estimado de calorías que vemos en las etiquetas de comida se basa en el sistema Atwater desarrollado hace más de 100 años. Wilbur Atwater y sus colegas realizaron experimentos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para determinar el contenido energético de los alimentos. Podemos resumir sus conclusiones en asignar valores energéticos promedio a los distintos macronutrientes del alimento. 4 calorías por gramo de proteína, 9 calorías por gramo de grasa y 4 calorías por gramo de carbohidrato. Esta simplificación tiene algunos problemas. Por ejemplo, esas 4 calorías por gramo de carbohidrato no distinguen si el carbohidrato es un azúcar como el de un dulce, almidón como el de la papa, o fibra como la que encuentras en un vegetal. La principal diferencia en este último es que hoy sabemos que esta fibra no la vamos a digerir por completo y que parcialmente va a salir en nuestros desechos. 3. ¿Cómo se distribuye la energía que consumimos en el alimento? Nuestro alimento contiene energía que se libera cuando se rompen y se hacen nuevos enlaces químicos. Esto sucede en la digestión y más o menos se distribuye de la siguiente manera. Un 10% de la energía del alimento se usará para su propia digestión, 20% para la actividad física que desarrollemos y la mayor parte, algo así como el 70%, se utilizará en las funciones básicas de nuestros órganos y tejidos. Por eso aquí dice que es energía gastada en reposo. Una de las nociones contemporáneas que no existía en tiempos de Addwater es la misma que sugieren las personas que dicen que los alimentos procesados son malos. En parte porque los piensan como si los procesos industriales los estuvieran predigiriendo. Esto sugiere que cuando tú te lo comes en lugar de usar el 10% de la energía del propio alimento en su digestión ahora necesitas gastar menos y eso deja un excedente energético que potencialmente podrías terminar acumulando. Para darte una idea más clara piensa en esta analogía. ¿Qué implica comerte una naranja entera y qué implica en cambio beber el jugo de naranja embotellado? En el primer caso, además de que tienes que pelarla y masticarla, el alimento incluirá fibra que va a servir a las bacterias buenas en tu intestino y el azúcar de la fruta va a tomar más tiempo en ser liberado por completo mientras vas digeriendo el alimento. Finalmente, parte de la fibra va a salir en tus desechos. Mientras tanto, cuando bebes un jugo embotellado, este ya no contiene fibra y la disponibilidad del azúcar en forma líquida facilita que el índice de azúcar en sangre se eleve más rápido. Además de que no te tardaste en pelar y masticar. Como lo discutimos en un video previo, no estoy diciendo que todos los alimentos procesados sean inherentemente malos. El punto es que ahora sabemos que el tipo y nivel de procesamiento puede hacer que efectivamente ese 10% de energía que consumiríamos en digerir el alimento original en un alimento procesado pueda ser menor. Y entonces el cálculo de las calorías, aunque sea el mismo en papel entre la naranja y la parte proporcional de jugo, no sería en términos prácticos idéntico. Agrégale a eso que para un vaso de 250 ml de jugo de naranja quizás necesitarías 3 naranjas enteras que difícilmente alguien tiene el tiempo de comerse en una sentada. También sabemos hoy que las bacterias en nuestro intestino juegan un papel muy importante en la digestión. El tipo de bacteria buena o mala que tengas favorecerá que puedas o no absorber ciertos nutrientes del alimento. Y eso también hará que haya una variación en cuánta energía podemos obtener. De hecho, hay estudios enfocados a identificar si la relación entre ciertos tipos de bacterias puede o no asociarse con una tendencia a la obesidad y el desarrollo de enfermedades como diabetes tipo 2. Tengo que aclarar que aquí todavía no hay consenso, pero sigue siendo interesante. Esta lógica que empata con nuestro tema es que posiblemente algunas bacterias tienden a dejar más disponibles las calorías para nosotros durante los procesos digestivos. Además, algo que sí sabemos es que existen ciertas diferencias culturales que permiten que desarrollemos más ciertos tipos de bacterias a algunas personas que otros. Por ejemplo, en la digestión de la soya hay algunos compuestos que pueden digerir mejor las poblaciones asiáticas e hispanas que las caucásicas. También se ha encontrado que los vegetarianos tienden a digerir mejor algunos de los compuestos de la soya que los no vegetarianos. La posible razón detrás de esto es que dependiendo de lo que tiendes a comer, es el tipo de bacteria intestinal que tienes y que tus hijos van a tener. Luego, están las diferencias que tienen los distintos cuerpos. En la digestión se requieren diferentes enzimas y no todos producimos las mismas cantidades de ellas. Por ejemplo, quienes son intolerantes a la lactosa no producen suficiente de la enzima que parte la lactosa en glucosa y galactosa. Eso significa que no podrían extraer exactamente la misma energía en forma de glucosa cuando beben leche. Y quizás algunos pueden llegar a sufrir diarrea u otros síntomas que tienen otras implicaciones en su capacidad de aprovechar los nutrientes que pudieron haber consumido. Como esa, hay otras variaciones genéticas. Las personas con enfermedad celíaca podrían comer la misma porción de pan genuinamente integral que tú y lo que para ti podría ser benéfico, para ellos podría representar un problema que puede incluso llevar a desarrollar un tipo de anemia, entre otras cosas. 4. La adaptación del cuerpo al cambio del consumo de calorías. Los libros de texto tradicionales sobre nutrición solían referirse a una regla de pérdida de peso que también era una simplificación que se basaba en la idea de que un kilo de grasa equivale a 3.500 calorías. Al parecer, el origen de esta regla de las 3.500 calorías por kilo se remonta a un artículo científico de 1958 de Max Wyshnovski. En su trabajo, Wyshnovski señalaba que dado que el tejido adiposo del cuerpo humano es aproximadamente un 87% grasa, una libra de grasa corporal contendría unos 395 gramos de grasa pura. Multiplicando esto por el contenido energético de la grasa, que según Atwater es de 9 calorías por gramo, se obtiene la aproximación de 555 calorías por libra. Esto se redondeó a 3.500 calorías por simplicidad. Quiero ilustrar con un ejemplo esta regla para tratar de que se visualice el problema que planteo. Me disculpo de antemano porque como la regla está pensada en sistema inglés, esto que voy a comentar también va a utilizar libras. Si la regla funcionara tal cual y una persona quisiera perder una libra a la semana, hablando de restricción calórica, esto significa evitar consumir 3.500 calorías en una semana. Una semana son 7 días, o sea, 500 calorías por día. Para este ejercicio, imagina una persona sedentaria de estatura promedio que pesa 150 libras. No sabemos cuánto consume al día esta persona hipotética hoy, pero si vemos la guía alimenticia del Departamento de Agricultura y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, podemos imaginar que una persona hipotética de 20 años tranquilamente podría ingerir 2.000 calorías. Si buscamos, hay sitios donde se sugiere que una persona de estas características podría perfectamente sobrevivir con una dieta de 1.200 calorías. No te estoy recomendando que consumas eso. Es nada más para el ejercicio. Así que imaginemos que fija su meta calórica en 1.500 calorías por día y con eso pensamos que está bien. Estaría ingiriendo 500 calorías menos de las esperadas según la guía de Estados Unidos y seguiría por encima del mínimo indispensable para sobrevivir en su vida. De acuerdo con esta regla que queremos ejemplificar, al recortar 500 calorías de su dieta diaria podría perder una libra de peso en una semana. Eso representa 52 semanas al año y por lo tanto 52 libras al año. Si esto funcionara tal cual y recordando que el peso inicial de esta persona hipotética es de 150 libras al paso de 3 años ella habría desaparecido. Obviamente esto no sucede en la vida real. Si fuéramos un poco más realistas es probable que esta persona hipotética perdiera 32 libras el año 1 y eventualmente estabilizará su peso con el tiempo alrededor de las 100 libras. Una de las principales críticas a esta regla es que no tome en cuenta igual que mi ejercicio las adaptaciones metabólicas que se producen al perder peso. ¿Qué es la adaptación metabólica? Estudios como este sugieren que a medida que las personas pierden peso su tasa metabólica suele ralentizarse. Esto significa que el déficit calórico necesario para perder peso aumenta con el tiempo. Por eso nuestra persona hipotética no desaparecería y ninguna persona real que haga una dieta como la que describí desaparecería a los 3 años. En términos prácticos una manera de traducir el efecto de la adaptación metabólica en el caso de nuestra persona hipotética sería que aunque siguiera comiendo la misma dieta pensada en una reducción de 500 calorías diarias para su cuerpo el equivalente quizás a los 3 meses sería un déficit calórico de 400. Dos meses más adelante quizás el déficit calórico equivaldría a 350 y así sucesivamente. De manera que si este individuo hipotético quisiera seguir perdiendo peso con la misma tasa inicial una vez que se estabilizó tendría que comer cada vez menos calorías. Por eso la regla de las 3.500 calorías tiende a ser inexacta para predecir la pérdida de peso a largo plazo. ¿Cómo sabemos que la adaptación metabólica es real? ¿Recuerdas la gráfica que te mostré hace rato? Aquí en donde se manifiesta algunas mediciones de qué tanta energía se consume en reposo en actividades y para la propia digestión del alimento tanto en hombres como mujeres se ilustra que la energía total que requieren en su día las personas delgadas es menor que la que requieren las personas obesas. Una manera simplista de ver esto es pensar en tus actividades diarias en dos condiciones distintas. En la primera haces tu vida normal y en la segunda llevas todo el tiempo una mochila en la espalda que pesa 10 kilos. ¿En cuál de los dos escenarios crees que te cansarías más? 5. Efectos hormonales En este video ya habíamos discutido diversas razones por las cuales algunas dietas no facilitan que la gente logre sus metas de pérdida de peso. Resumiendo bastante el asunto cuando las células grasas se hacen más pequeñas van a producir menos leptina que el hipotálamo interpreta como inundación. En otros órganos se reducen las señales que emiten de saciedad. Hay estudios que sugieren que este efecto puede durar hasta un año y se traduce en que nos sintamos mucho más hambrientos. Entonces, sí la caloría es una medida energética muy útil sobre todo en ingeniería. Pero cuando hablamos de nutrición y queremos hacer cálculos influyen muchas variables no solo del alimento también en nuestras actividades nuestro nivel de musculatura la capacidad de nuestro cuerpo para procesarlo y hasta las bacterias que tenemos adentro. Pero entonces ¿hay alternativas a estas dietas basadas en cálculos de calorías? Antes de otra cosa el recordatorio de siempre ve con un profesional con el cual puedas discutir tu caso de manera personal. Pero sí hay alternativas. Este video ya se hizo muy largo por lo cual voy a ser muy breve. En este otro video ya platicamos tanto del ayuno intermitente como de la alimentación con horario restringido. Otra opción que tendremos que platicar en un video futuro es la llamada dieta DASH cuyo nombre viene de estas siglas. En realidad este acercamiento tiene por objetivo como sugiere su nombre ayudar a controlar la hipertensión a partir de la dieta pero resulta que su enfoque también es útil para bajar de peso. Una tercera opción es la dieta mediterránea de la cual hablamos en este otro video que además se asocia con diversas ventajas en la salud. Por lo que entiendo hay gente que la combina con restricción calórica pero también es posible que la utilices sin restricción calórica. Además en varios otros videos hemos platicado sobre la importancia del manejo del estrés la importancia del ejercicio y el sueño suficiente. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este otro video sobre cómo reducir el riesgo de aterosclerosis. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.